Al espacio vámonos ya, es la moda, unete, ven En mis manos deja todo, todo el tiempo quiero reír Confundido nunca lucir, no he gozado suficiente Aburrido no, ya no quiero estar, liberemos ese peso y a volar Un mundo mejor, juntos construir, sin temor, con amor será Todos los muros romperé, todas las puertas abriré Yo te guiaré, una vez más, y lo imposible venceré Con gran valor superarás, todas tus metas pronto lograrás Y gritarás, y gritarás, que fácil es, no hay imposibles para mi Juntos con Dragon Ball Super, se nos ama, se impresionará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!